Venimos hoy a tu altar a cantarte al Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú, hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y color. Tú, pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte al Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros y con tu espíritu. Nos reunimos, invitados por Jesús, para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que ilumina las oscuridades de nuestra vida, que nos guía por ese camino del bien. De apartar el mal para hacer el bien y para vivir esa felicidad que Dios quiere para nosotros, ya en esta vida y completa en el cielo. Nos preparamos reconociéndonos a nosotros mismos, pecadores, y pidiendo perdón a Dios por los fallos, por las equivocaciones, por las culpas nuestras que necesitamos implorar la misericordia de Dios. Señor Jesús, tú que eres palabra de vida, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor Jesús, Tú que has vencido al mal, Cristo, ten piedad, Señor Jesús, Tú que eres buena noticia de salvación, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y juntos, con gozo y alegría, proclamamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma, llamar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos al Antiguo Testamento y veremos Moisés, como Dios le dice, para que diga al pueblo, que Dios escogerá un profeta que anunciará su palabra, que no dirá palabras propias, sino las palabras que Dios le dé para darlas a los demás. Hay un signo que a mí me gusta mucho, que es este, es decir, lo que yo recibo lo doy a los demás. Transmitimos la palabra que Dios nos comunica a nuestros hermanos, a los demás. Por eso es importante escuchar esa palabra, para guardarla en nuestro corazón, para poderla comunicar. Esa es la misión de los profetas y esa es la misión de la Iglesia, de cada uno de nosotros, ante nuestro mundo. Sembrar y expander la palabra de Dios que da fruto, que ilumina los acontecimientos de nuestra vida. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios. En Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios. Ni quiero ver más ese gran fuego, para no morir. El Señor me respondió Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros Ese profeta morirá. Palabra de Dios Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Continuamos con la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hoy veremos cómo nos invita a que algunas personas elegidas Su vida la dediquen completamente al Señor Y dirá claramente Los casados, hombres o mujeres casadas Su vida tiene que estar para cuidar la familia Para cuidar el matrimonio Para cuidar muchas cosas Personas llamadas por Dios Que dedican toda su vida completa al servicio A la tarea de Dios Esa es la misión de las personas consagradas Monjes, religiosos, sacerdotes Vida apostólica Que es dar la vida al servicio del Evangelio Hoy precisamente cercanos a la fiesta De la presentación de Jesús en el templo Es la fiesta que se nos invita A pensar especialmente en la vida consagrada Recemos por esa necesidad De personas que vivan entregados Al servicio de la palabra de la oración Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Quiero que os ahorréis preocupaciones El no casado se preocupa de los asuntos del Señor Buscando contentar al Señor En cambio el casado se preocupa de los asuntos del Señor Buscando contentar a su mujer y anda dividido También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor De ser santa en cuerpo y alma En cambio la casada se preocupa de los asuntos del mundo Buscando contentar a su marido Os digo todo esto para vuestro bien No para ponernos una trampa Sino para induciros una cosa noble Y al trato con el Señor sin preocupaciones Palabra de Dios El pueblo que habitaba en tinieblas Vio una luz muy grande A los que vivían en tierra y en sombras de muerte Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En la ciudad de Cafarnaún El sábado Entró Jesús en la sinagoga A enseñar Estaban asombrados de su enseñanza Porque les enseñaba con autoridad Y no como los escribas Había precisamente en la sinagoga Un hombre que tenía Un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres El santo de Dios Jesús Lo increpó Diciendo Cállate Y sal de él El espíritu inmundo Lo retorció violentamente Y dando un grito fuerte Salió De él Y todos se preguntaron Estupefactos ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva Expuesta Con autoridad Incluso Manda A los espíritus Inmundos Y le obedecen Y su fama Se extendió Enseguida Por todas partes Alcanzando La comarca Entera De Galilea Palabra Del Señor La palabra Señor Jesús El salto Él Ander Se Él Él Gracias. 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 ¿Qué queremos que los demás cambien? ¿Tienen que cambiar? No, no. Yo, cada uno de nosotros, ¿qué podemos aprender de esas circunstancias? Y la palabra de Dios nos enseña. Y escuchando la palabra de Dios descubrimos puntos en los que podemos ir mejorando. La primera lectura nos hablaba de cómo Moisés recibía ese mensaje de Dios diciendo, yo enviaré un profeta, un profeta, ¿qué hace un profeta? Decir las palabras que Dios le da para que las comunique a los demás. No sus propias palabras, no, sino la palabra que Dios da para transmitir a los demás. Aquello que, como ejemplo de San Juan Bautista, es decir, la palabra y la voz. Lo importante es lo que decimos, el contenido de lo que decimos. Yo pongo las manos, yo pongo la voz, pero yo quiero que sea Dios quien me da esa palabra para comunicar a los demás. Desde que yo voy allí a leer el Evangelio, cuando vuelvo, pienso, invoco al Espíritu Santo y le pido al Espíritu Santo que me dé sus palabras para que os las comunique a vosotros. Para que a través mío esa palabra vaya iluminando el camino de vuestras vidas, de nuestras vidas. Es decir, que vayamos descubriendo qué es lo que quiere. Si yo digo palabras propias, mi opinión, mis cosas, no valen. Lo importante es que digamos la palabra que Dios quiere que comuniquemos. Y esa era la sorpresa que en el Evangelio hemos visto de Jesús. Los que escuchaban a Jesús decían, este habla diferente, habla con autoridad. Los demás hablan cosas y dicen, dice esto, opino esto, pienso esto. Jesús dice, yo os digo lo que Dios os quiere comunicar, lo que quiere y espera de cada uno de vosotros. Y por eso Jesús hablaba con seriedad, hablaba con claridad y comunicaba a las personas que le escuchaban esa palabra que ilumina, esa palabra que da sentido, completa la vida de cada uno de nosotros. Y Jesús hablaba, sí, es muy importante hablar y comunicar, sí, pero también hacía. Si solo palabras, 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 lo importante son las palabras testimoniadas, mostradas con la vida. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Pensar, yo, ¿de qué hablo y mi vida va de acuerdo o va mi vida está de acuerdo con la palabra que yo comunico, que es la palabra que yo transmito a los demás? O yo digo unas cosas y hago otras distintas. Que es lo que Jesús protestaba y denunciaba diciendo, estos, los escribas, los responsables judíos, dicen unas cosas, hacen otras. Nosotros tenemos que decir lo que la palabra de Dios nos enseña y hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es lo que hacía Jesús. Y eso demostraba su palabra con obras, con milagros. Y vemos que en el primer capítulo de Marcos, nada, veinte versículos, que es lo que hoy hemos leído, ya lo primero, entrar en la sinagoga, Jesús, predicar, enseñar. Las personas que escuchaban, y viene un hombre poseído de un espíritu malo. Y Jesús lo ve y le dice, ¿qué? ¿Qué has venido? ¿Qué tenemos que ver? Dice, a través de aquella persona poseída por el espíritu malino, ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido a acabar con nosotros? Pues sí, Jesús ha venido a acabar con el mal, acabar con el maligno. Si queremos nosotros acoger su palabra, si queremos nosotros luchar contra el mal, plantar cara contra el mal, contra aquellas cosas que nos hacen daño, que nos tientan, que nos apartan de Dios y que tenemos que saberlas apartar. Y para eso hay que ser valientes. Hoy el Evangelio nos invita de alguna manera a tener esa fortaleza de apartar de nosotros todas las cosas que nos separan de Dios. El pecado, las tentaciones, todas aquellas circunstancias en las que tenemos que plantar cara y decir, basta ya, basta ya. Es muy fácil decir, el mundo, uy, está muy mal. Fíjate, esas circunstancias, esa ley, esas cosas. Es decir, eso está muy mal. Sí, de acuerdo, está mal. Y tenemos que cambiarlo. Pero empecemos por cambiar cada uno de nosotros. Yo y cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que decir? Basta. Basta. Basta de pereza, basta de tonterías, basta de malgastar cosas, basta de las tentaciones de caer, de caer. Basta. Ahí está el decirle, Jesús, enséñame, ayúdame, dame fuerza, para decir basta. Para expulsar, para quitar de mí aquellas cosas que me apartan de Dios. Para vivir esa comunión con Dios, para vivir esa vida completamente unida a Dios y que transforma y que da luz al corazón, al alma. ¿Qué distinto es vivir la vida sin Dios? Todo acaba, enfermedades, dolores, problemas, circunstancias. O descubrir que en ese camino son oportunidades para amar, oportunidades para apoyar, oportunidades para estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Sentirnos de verdad hermanos unos de otros. Esta es la invitación que especialmente el Papa Francisco, nuevo, no es nada nuevo. Es algo de que siempre, siempre Jesús nos ha enseñado y nos ha insistido. Ser y vivir como hermanos. Estar atentos a las necesidades de los demás. Pensar qué podemos ayudar, cómo podemos amar más y cómo podemos realmente ir adelante en ese camino de la vida. Y es ahí donde hace falta hombres y mujeres que se entreguen. Está muy bien el matrimonio, el amor de los papás, con la familia, con los hijos. Es una maravilla y es un camino de santidad, por supuesto. Pero también hace falta que haya hombres y mujeres. Nos decía San Pablo, nos invitaba a descubrir la necesidad de hombres y mujeres que se consagren a la vida, al servicio de Dios. Al trato con Dios continuo, al apostolado, a la evangelización, al servicio a los hermanos. A vivir entregados por esa vocación a la que el Señor nos llama. Este fin de semana, este sábado y domingo, cercano a la fiesta que el día 2 de febrero celebramos, la presentación de Jesús en el templo. María y José llevaron al niño 40 días después de la Navidad. Si veis el día 2 de febrero, si contáis, han pasado 40 días desde el día de Navidad, del nacimiento de Jesús. Lo presentan y es en esta celebración, esa fiesta de la consagración, de la presentación, donde recordamos especialmente hombres y mujeres, monjes, religiosas, sacerdotes, apóstoles en medio de nuestro mundo, que viven su vida entregada a los hermanos, que consagran, que consagramos nuestra vida al servicio de Dios a través del amor a los hermanos, a la oración, a la contemplación, al trato con Dios, a esa vida plena de luz, de sentido que Cristo nos quiere infundir, a esa escucha de la palabra que va guiando nuestros pasos. Pidamos hoy especialmente por esas vocaciones, esa necesidad, en esas circunstancias actuales faltan vocaciones. Hay muchas congregaciones de religiosos que van cada vez reduciéndose en circunstancias y en problemas difíciles. Por eso es bueno apoyar con nuestra oración, pensar qué es lo que nos pide Dios para ir adaptándonos también a las circunstancias actuales, a ese crecimiento de evangelización que necesita nuestro mundo, de anunciar la palabra de Dios, de comunicarla, para que con abundancia de bien, con obras buenas, podamos vencer el mal, podamos aportar de nosotros todo aquello que nos aparta de Dios. Yo pienso muchas veces rezar y pedir, Dios, aparta de mí las cosas que me separan de ti. ¿Para qué? Para que pueda vivir siempre unido a ti, que es el mejor compañero, el mejor camino que puedo seguir. Profesamos juntos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios Padre nuestras plegarias por medio de Jesucristo. Podemos responder a cada petición. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia sea, como Jesucristo, anuncio de buena noticia para todo el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los monjes y religiosas vivan con mucha fe y esperanza su vocación y sean un buen testimonio para nuestro mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los niños y los jóvenes vivan su fe con espíritu misionero y sean responsables de que este don lo deben compartir con los que no tienen la posibilidad de ser cristianos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que las personas que no tienen trabajo o tienen trabajos mal pagados reciban el apoyo que necesitan de las instituciones públicas y de las personas de buena voluntad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todas las personas que sufren por el coronavirus, para que acabe este contagio y vivamos sin miedo y con esperanza. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que estamos aquí celebrando la Eucaristía vivamos unidos por el amor que el Espíritu Santo infunde en nosotros. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos también por todos nuestros difuntos, familiares y amigos. Hoy en especial por José Lluc, primer año de su fallecimiento. Y también nos han pedido desde México por Guillermo Anzaldua, Anzaldua, que hace tres meses de su fallecimiento, pidamos a Dios que les dé el premio del cielo y a todos nosotros nos guíe en ese camino de encuentro con el Señor. Señor, oremos. Señor, escúchanos, Padre. Todas esas peticiones y las que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón, las presentamos a Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Bendito sea, Señor Dios del Universo. Bendito sea, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del Señor. Bendito sea, Señor del Universo, por el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del Universo. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde que este sacrificio se agradara a tu presencia, Señor Dios nuestro. Gracias. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso Señor, te presentamos estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es no saber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de toda vida Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría Sino que obras con tu providencia por medio de nosotros Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido Y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo Y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino Por Cristo Señor nuestro Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Y que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente entre nosotros cuando somos congregados por tu amor Como hizo en otro tiempo con sus discípulos Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre Misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y de vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión, la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Al celebrar ahora el memorial de Cristo Tu Hijo, nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Fortalécenos en la unidad, Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Juan José Con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos Y con todo tu Pueblo Santo Caminemos por tus sendas En la fe y en la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la paz de Cristo De José Lluc Y de Guillermo Anzaldúa Y de todos los difuntos, familiares y amigos Y de todos los cuya fe sólo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de vida en la resurrección Y terminada nuestra perinación por este mundo Concédenos también a nosotros Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con Santa María, la Virgen Madre de Dios Con su Esposo San José Con los Apóstoles y los Mártires Con Santa Teresita, el Niño Jesús Y con todos los santos En comunión con todos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente las palabras Que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor líbranos de todos los males y pecados Y concédenos la paz en nuestros días Y ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de toda tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Que quitas el pecado del mundo Este es Jesucristo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias por ver el pecado del mundo Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración de la Eucaristía, en directo, ahora, por Internet, y que no podéis recibir a Jesús sacramentado, os invitamos a rezar. Señor, Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Y a que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya he venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de 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 ti. La cruz tu deidad estaba oculta, que tu humanidad ya se escondía. Y a las dos creyendo y confesándolo, imploro yo lo que imploraba y más, lo veo como vio Tomás tus llagas. Por su Dios te aclama el alma mía, que siempre Señor en ti yo crea. Que siempre en ti te ame sin medida. Memorial de la pasión de Cristo. Amigo que al hombre das la vida. Fede que de ti viva mi alma, y usted de tus ocultas delicias. Jesús mío, pelicano piadoso. Jesús, tu sangre, mi puro pecho limpia. Pues de esa sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Jesús, a quien ahora miro oculto. Hombre, es Señor lo que mi pecho ansía. Que cara descubierta te contemple. Y usted siempre en ti, y usted siempre de tu cara vista. Memorial de la pasión de Cristo. Amigo que al hombre das la vida. Fede que de ti viva mi alma, y usted de tus ocultas delicias. Memorial de la pasión de Cristo. Memorial de la pasión de Cristo. Amigo que al hombre das la vida. Fede que de ti viva mi alma, y usted de tus ocultas delicias. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que por este auxilio de salvación eterna, crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisar que el próximo martes, día 2 de febrero, celebraremos la presentación de Jesús en el templo. La fiesta llamada la Candelaria, la bendición de las Candelas, se celebrará en todas las Eucaristías a las 7 y media, a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde. Los sordos que queráis, si queréis participar a las 8 de la tarde, en la milagrosa, interpretaremos la celebración, por si queréis participar en esta fiesta, que no es precepto, pero que si uno quiere participar, pues puede ser invitado a vivir esos 40 días después de Navidad, cuando María y José presentaron al niño Jesús en el templo. Con ese deseo de ofrecer nuestras vidas y de ser luz, la Candela nos recordará ser luz para nuestros hermanos, apartando la oscuridad del pecado, la esclavitud del pecado y pidiendo a Dios esa libertad verdadera del camino del bien. Lo ponemos todo en manos de María, ya que también es una fiesta de María, que presenta a su Hijo en el templo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Buen domingo a todos. Buen domingo a todos. Buen domingo a todos.